Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi sangre Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, me pongo en tu mano, sé que mi futuro no depende del pasado Si tu camino me ha atrasado, con tu amor me ha levantado Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy aquí Amén.